y todavía tengo misiones pendientes con timón y pumba así que voy a hacer la misión de nivel 7 de timón que lo tengo por aquí en el restaurante y justo me ha venido bien para darle de comer y subirlo de nivel y voy vestida de bruja con la ropa de la tienda premium el vestido me encanta es preciosísimo a ver timón necesito hablar contigo vamos a empezar la siguiente misión a ver qué te traes entre manos acabo de tener la mejor de las ideas pero voy a necesitar tu ayuda que me dices venga bien en qué necesitas bueno como ya sabrás a estas alturas fue una parte muy importante en el viaje interior de simba hacia la aceptación del rey que lleva dentro y si pudiese hacer esto por los demás aquí en el valle todos esos personajes reales y líderes deambulando sin rumbo sin nadie que les guíe hacia su verdadero destino hasta ahora lo llamo una charla de timón vale me encanta la idea sabía que lo haría seguro que está muy bien como puedo ayudar necesito algún tipo de señalización para anunciar mi charla a toda la realeza que hay por aquí o y podrías ir a ver a simba que hablará de mi sabiduría y mis heroicidades asegúrate de que venga a mi charla vale hablaré con simba y reuniré lo que necesitamos para hacer unos cuantos carteles si quieres que todo vaya bien tendrás que empezar a planificar tu discurso no te preocupes mi discurso va a poner la inspiración en inspiracional ok pues necesito vidrio otra vez en la misión anterior también necesite vidrio y necesito una foto con timón y perdona pero esta foto es una maravilla no es por nada vale pues voy a decirle al timón que se deja conmigo y voy a fabricar el vidrio que me falta vale pues necesitaba me quedo sin arena menos mal que tengo de esto vale ya está ya tengo todo el vidrio necesario aunque en realidad podría haber ido por arena vale porque se recoge enseguida pero da igual fábrica esto en un puesto de fabricación cartel de timón a ver cómo son esos carteles hay que graciosos me encantan me encanta vale tengo que colocar en la pradera en la playa en el bosque y en la meseta vale pues miseta pradera playa y bosque hay este cartel igual se ilumina no por la noche no puedo interaccionar con él pero seguramente por la noche se ilumine yo creo esto es súper gracioso vale vamos a hablar con simba te importaría ayudarme he oído que has estado ayudando a timón si iba a ser espectacular la emoción estoy deseando oír todo eso la idea es timón recuerda todo lo que es superaste y cómo aprendiste a aceptar el ser rey ahora quiere ayudar a otros vecinos a encontrar la misma confianza eso es genial está empezando a encontrar su lugar aquí no sin duda en vendrás a la charla no sería lo mismo si no estás allí no me la perdería por nada vale tengo que ir a la roca de la manada menos mal que estoy aquí al lado y no tengo que caminar mucho ya vas a dejarlo pero estás aquí hay muchísima gente claro es que estando la charla pues no veas si ha venido gente a la charla o sea y flipando a ver timón es la hora de la charla como te sientes genial me alegro de que también estés aquí como gobernante de este lugar es posible que tú también aprendas un par de cosas prepárate para abrazar tu verdadero potencial venga damos a todos la bienvenida a la primera charla de timón del valle como surika tan mano derecha de simba que soy he aprendido un montón acerca de qué significa ser un líder es mi mejor colega verás cuando pumba y yo encontramos a simba lo acogimos y le presentamos nuevas comidas gusanos es verdad eso fue lo que hicimos pumba por favor lo siento sigue pude ver como mi pequeño cachorro se convertía en un fiero león nos tumbábamos y admirábamos las luciérragas en el cielo sigo teniendo dudas acerca de eso y por fin entrené a simba para atravesar lo que era su prueba más difícil hasta aquel momento superar su pasado y derrotar a su tío os invito a que me sigáis comed nuevas comidas admirad el cielo y derrotad al tío de alguien gracias muy bien timón la verdad es que no estoy viendo tanto entusiasmo por mi charla como pensé nadie parece nadie parece más listo para gobernar no sé a lo mejor están todavía procesándolo tenías un montón de consejos que dar a lo mejor solo necesitan tiempo para entender tu sabiduría déjame que lo piense oh ya sé solo necesitan un poco de ayuda para aplicar mis lecciones a sus propias vidas quizás y como gobernante del valle deberías tomar la iniciativa empezando por preparar algo de comida algo único algo que nadie haya probado antes toma tengo recetas que puedes usar y de dónde las has sacado me las dio a remy aunque le pedí a vanelope que me ayudase a hacer unos cuantos cambios para darles mi toque digamos para probar mis recetas de suricata voy a necesitar a un comedor atrevido creo he oído que ana y elsa son bastante atrevidas les gustan los arenques en escabeche y créeme los he olido y son muy intensos seguro que les alegrará probar nuevos platos y buscar un nuevo destino si tú lo dices vale cocinaré unos cuantos de estos platos para ana y elsa será como cuando le di a simba su primera larva chao vale así que tengo que cocinar reúne ingredientes de la estancia secreta de las cumbres hiladas como que de la estancia secreta setas nocturnas nueces de las espinas de la noche y consigue espinacas de pescado desgraciado en la cueva maldita y pesca sal empapada en arcilla en la meseta soleada qué cosa más rara ¿no? a ver si está aquí lo tenemos y necesito setas nocturnas y nueces de las espinas de la noche en la estancia secreta que yo imagino que será esto de aquí estas son las setas estas recoger vale genial hay más estas son las nueces vale pues ya está esto era todo lo que tenía que conseguir aquí y ahora tengo que ir a buscar espinas de pescado en la cueva maldita creo que la cueva maldita es esta de aquí que está como un poquito escondida así que vamos a ver ay que sí que están aquí que estoy ciega vale ya lo tengo todo prepara la comida venga vamos a prepararla vale a cocinar ensalada morada brillante por una parte ay como mola me encanta y luego tenemos la sopa de pescado desgraciado vaya nombre vale esta ya no tiene tan buena pinta como la otra toma Elsa esto que te he traído es para ti oh vaya bueno gracias por pensar en mí pero esto no es exactamente algo que me guste creo que Timon no tiene muy claro qué es lo que hace que uno sea un verdadero líder vale a ver si a Anna le gusta su comida la de Anna sí que tenía mejor pinta entonces a lo mejor a Anna sí que le gusta a ver Anna ¿por qué estoy haciendo todas las cosas que no quiero hacer? quiero hablar con Anna por favor a ver Anna te he traído esta ensalada que tiene una pinta increíble oh gracias sabe diferente y brilla lo siento pero no tengo muy claro cómo va a ayudarme esto a ser una mejor líder eso es verdad yo tampoco lo tengo claro sinceramente y Timon yo pensaba que estaba conmigo pero no está se ha quedado aquí no sé muy bien por qué bueno Timon pues traigo malas noticias Anna y Elsa no tuvieron la impresión de que las comidas les ayudasen mucho la verdad ¿qué? es que a ver no tenía mucho sentido ¿a qué te refieres? Simba comió la nueva comida Simbias Simbias Simba se convirtió en rey es de lo más lógico a lo mejor Anna y Elsa no necesitan nuestra ayuda deberíamos centrar nuestra atención en otra cosa vale podemos olvidarnos de la comida porque sé sin duda alguna que los puntos brillantes en el cielo fueron cruciales para Simba y su experiencia vital tenemos que llevarle unos cuantos a Baiana ¿de qué estás hablando? cielos tengo que explicártelo todo lo único que tienes que hacer es ir donde nos conocimos y atrapar unas cuantas luciérnagas que luego podremos llevarle a Baiana vale lo haré si tú vas a ver cómo está Anna y Elsa asegúrate de que esas comidas no las han hecho enfermar ok pues tengo que ir al reino del rey león efectivamente así que vamos para allá eh mira están por aquí las luciérnagas huyendo de mí las tengo y ahora falta otro otro bote más de luciérnagas aquí ya está perfecto pues vamos a llevárselas a Baiana tengo que hablar contigo hola Baiana te traigo unas luciérnagas no quiero ser maleducada pero no son estrellas son luciérnagas pues tienes razón la verdad solo estoy intentando ayudar a Timón oh vale con su charla de Timón lo está intentando con todas sus fuerzas lo siento y ayuda puedes decirle que las luciérnagas son muy bonitas quedamos más tarde estaré por aquí bueno ¿me ayudas o qué? desgraciadamente las luciérnagas no funcionaron con Baiana pero dijo que eran muy bonitas supongo que ella ya mira montones de puntos brillantes en el cielo para orientarse a lo mejor no era el consejo que necesitaba esto no está yendo demasiado bien ¿verdad? no te desanimes a ver a ver qué le digo no está yendo genial pero podemos darle la vuelta me gusta tu forma de pensar y tengo una idea déjame que lo piense Simba tuvo que derrotar a su tío así que lo que necesitamos es a un sobrino y a un tío para competir en algo Pilito Macpato y Donald son tío y sobrino perfecto oí que tuvieron una discusión antes te ayudamos a Donald a lo mejor puede alzarse y convertirse en un gran líder para el valle vale iré a hablar con Donald a ver qué podemos hacer escúchame van a enfrentar a Gilito y a Donald por la cara vamos a ver y le estoy tapando entera al pobre Donald adivina que hoy encontré un mapa del tesoro el único problema es que mi tío cree que él debería quedarse con el tesoro esa es la razón por la que estabais discutiendo tengo que encontrar el tesoro antes que él ¿podrías ayudarme? pues claro Timón piensa que si derrotas en algo a tu tío eso hará que te conviertas en un líder mejor esta es la oportunidad perfecta toma este mapa del tesoro y empecemos antes de que el tío Gilito gane a ver el tesoro este vamos a examinarlo uy a ver el tesoro el tesoro es que hay tres cruces una está aquí por donde tengo la casa de Stitch otra está aquí otra vez cerca de la cueva maldita y esto es que no sé si tengo que ir con el barco a donde la sirenita porque es lo que más me cuadraría ayuda a Donald a encontrar el tesoro mira aquí tiene que haber un tesoro de hecho aquí está me lo abro anda mira me dan gemas pues se me van a llenar los bolsillos porque los tengo llenos luego es que tengo que ir a la otra punta de la playa vale en la otra punta de la playa había también uno y luego había otro al que creo que hay que llegar con la barquita vale entonces vamos a ir con la barquita si me deja y vamos a ver si encontramos el tesoro mira ahí está le he dado mal aquí está a ver cuál es la recompensa de este tesoro más gemas perfecto y ahora vamos a volver a la playa y vamos a ir a por el tesoro que falta que es el que he dicho que estaba en la otra punta cerquita del claro así que vamos para allá aquí lo tenemos pues mira Donald lo hemos conseguido vaya lo conseguiste encontraste todo el tesoro antes que Gilito entonces esto me convierte en rey o algo así porque de hecho no me siento como un rey me siento bastante igual no creo que Timón sepa de lo que habla madre mía Timón vamos de fracaso en fracaso tus tácticas no funcionan Timón asúmelo ya no entiendo hicimos todo lo que hizo Simba ¿por qué nadie agradece mis lecciones? voy a ser sincera contigo creo que estás confundiendo lo que ayudó a Simba a convertirse en un gran líder de ninguna manera ve a hablar con Simba y Pumba te dirán que todo lo que he dicho es verdad de verdad me vas a hacer hablar ahora con Simba y Pumba todo por no asumir que estás exagerando esa charla de Timón fue muy interesante Timón sí que sabe cómo hacerse con la gente es un gran orador eso está claro si mi mejor amigo puede convencer a cualquiera de cualquier cosa le apoya siempre verdad por supuesto al fin y al cabo la amistad es lo más importante que hay y cuando Timón es tu colega tienes un amigo de por vida vale Simba igual no está tan de acuerdo con Pumba la verdad a ver Simba así que a Timón le está costando un poco lo de su charla no sabe lo que está haciendo creo que solo necesita un recordatorio de cómo me ayudó a mí entonces puede no parecerlo pero es muy valiente cuando las cosas se ponen difíciles lo da todo por sus amigos dirías que es como te ayudó en tu propia aventura sí permaneció a mi lado durante los días más duros de mi vida me enseñó a relajarme pero también a ser leal y un verdadero amigo solo necesito que se lo recuerden o sea necesita que se lo recuerden pues nada bueno ¿hablaste con Simba y Pumba? sí me contaron algo muy interesante bueno no me dejes con la intriga tu valentía fue lo que más ayudó a Simba cualquiera puede comer comida rara o mirar las estrellas pero lo que te hace especial es cómo apoyas a los que quieres ser un gran líder no tiene nada que ver con todas esas cosas ostentosas de las que has estado hablando lo que más necesita un líder es la ayuda de los amigos en los que más confía wow nunca lo había pensado así gracias ahora puedo revisar mi charla de Timón y hacer que sea útil de verdad de hecho voy a hacerlo ahora mismo nos vemos más tarde gracias por ser tan buena pues nada nueva misión completada esta misión no me ha parecido tan guay como las anteriores la verdad pero bueno una misión más completada ya solo nos queda una misión con Timón y una misión con Pumba así que dentro de poco volveré con más misiones muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.